¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí San Juan Alaparato. Hoy se ha dormido con la camiseta de Diego Armando que me regalasteis cuando estuve en Argentina. ¡Aguante Argentina, carajo! Se les echa de menos. Espero ir pronto por ahí. Mucho ánimo que sabemos que ahí le teníais idolatrao. Bueno, hoy os presentamos nuevo reto, nueva aventura. ¿Qué? Algunas pistas. Va a ser en pareja, va a ser la semana que viene, va a ser en tándem, va a ser, evidentemente, respetando el confinamiento perimetral que tenemos, que nos limita un poquito, pero va a ser una auténtica burrada en mountain bike. Aquí abajo, si se os ocurre la pareja, que es el sitio... Va, vamos a hacer este juego. Le dais un poco al pause y aunque no haya ningún... Bueno, sí que... ¡Venga, va! Sí que hay un premio. Entre todos los comentarios, esta pedazo de gorrita de arriesga que llevé... ¡Joder! En la Titan Desert. Y, por cierto, el documental lleva ni más ni menos que 207.000 reproducciones. Mira, mira. Mira, por si no lo habéis visto aún, qué trocitos que encontramos en el docu. Es curioso como cada vez que vengo al desierto, sea al desierto del Sáhara en Marruecos, al del Gobi en Mongolia, al de Atacama en Chile o al de Tabernas en Almería, sea cual sea el desierto al que vengo, siempre acabo sacando mis mierdas. O más que mis mierdas, mis fantasmas y mis miedos, pero al mismo tiempo también mis esperanzas e ilusiones. Déjame vivir libre como las palomas. Bueno, familia, bienvenidos a Pobla Now. Esto que estáis viendo es el Williamburg de Barcelona. Ni más ni menos. Bueno, algún día os contaré el barrio y desde cuánto estoy enamorado de esto. Pero antes toca empezar a desvelar alguno de los secretos. Si ya vais adivinando... Pero yo de momento os empiezo a chivariar que esta aventura va a ser con el loco de Alec Roca. ¿Quién es el loco de Alec Roca? Pues muy sencillo, un tío que tiene una parálisis cerebral, pero que esto no le ha impedido hacer la titandesa, el tándem que hicimos, medio maratón en Barcelona o hace unos meses el camino de Santiago en tándem. ¿Os acordáis, eh? ¡Correcto! Vamos a buscar a Alec Roca. ¡Vamos! ¿Qué te parece, Sagrada Familia, tú? Los que construyen esto van más lentos que el caballo del malo. Venga, Gaudí, ánimo que ya lo tienes. ¡A entrenar un poco, tú! ¡Hasta luego! Pues ya estamos listos para el jaleo. Aquí tenemos el pedazo de tándem que nos va a acompañar en estos cinco días. Aquí abajo aún, a ver si sabéis qué es la cosa, pero presentación propiamente dicha. Alec Roca, a los seis meses de vida, tiene un herpes en el cerebro que le provoca que tenga una parálisis cerebral y tiene una discapacidad física en el 76% de su cuerpo. Y aquí lo tenéis. Y dice que también tiene... Alex, esto quizás no hace falta que lo traduzca, ¿no? ¿No? ¿Estás listo? ¿Qué, nos abrocharemos el casco o tenemos que ir con el casco colgando por ahí? La madre que lo parió. ¡Me tiene, loco! No te rías. Tú, The Rock, te tienes reventado, cabrón. Mira, mira. Por donde subimos ya queda la parte final. ¿Y sabéis qué me dice el tío? Me dice, estás flojo. En lugar de tú, que venga saleta. Y digo, ¿para qué quieres que venga saleta? ¿Para pedalear o qué? Y me dice... ¡Venga! 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 Alex, ¿qué tal, tío? Aquí, agarradito a mi vera el tío. Ya está. Vale, ve, ve. Mira, se pone delante que quiere que le empuje el culito. Venga, Alex. Al igual. ¡Qué grande, tío! ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué le vas a Alex, tío? ¿Qué tal, Valentín? ¿Qué pasa, jefe? ¡Uf! ¡Qué ilusión, tío! ¡Uy, uy! A nosotros la subida no nos ha hecho... ¿A quién subís con esto, tío? ¡Claro, tío! ¿Qué te parece? ¿Qué vistas? Bueno, espérate. Que pillo la cámara por el lado. Bueno, momento de contar el reto. Alex, ¿cuentas tú? Vale, ¿cuál va a ser el reto? Esto en serio. Dice que el reto va a ser aguantar mis pe... Bueno, quizá también, pero a veces alguna cena fuerte sí que se hace. Mira, lo voy a contar yo, que si no, esto me parece que no es serio. Mira, el reto va a ser que nos vamos a recorrer todos los puertos más duros de todo el mundo. Pasa que esto va a ir por fases. Como de momento, ahora mismo estamos confinados, los cinco primeros puertos que vamos a hacer va a ser semana que viene, de lunes a viernes, cada día un puertarraco de los que tenemos aquí cerca de Barcelona. Pues al Ratpanat. Flipa, Ratpanat. Turó de Loma. Flipa, Turó de Loma. Bonaigua. Flipa. Bueno, Sardaña. Unos puertarracos que lo flipa. Está loco. Entonces el funcionamiento es muy fácil. Ahora como estamos confinados y no podemos salir de Cataluña, hacemos los de aquí. Luego los más duros de España. Luego los más duros de Europa. Luego los más duros del mundo. Luego los más duros del universo. Y así vamos haciendo. Y os tenemos que chivar que estamos negociando con una tele. Tú, Alex, ¿les dices qué tele estamos negociando? No, no es U-Porn. No es U-Porn. Ya os iremos contando más detalles. Vamos para allá. Venga, jefe. Fótale fort. El jabalí. Aquí el jabalí de verdad es el de atrás. Que me lleva todo el rato con el gancho. Me he hecho sin pedalear, ¿eh? Ya, ya. Alex, cabrón, que te han pillat sense pedalar. No puede ser eso. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad que vas sin pedalear o no? Sí, yo creo que sí. No, no. Lo hacen para tomarle el pelo. ¿Qué tal, conmigo o qué? Calla, calla, que nos ha pillado el torete bien pillado. Y además, aparte de esto, aparte de que se nos ha hecho de noche, me he quedado sin batería en la GoPro. Entonces, espérate. Vamos a aguantar aquí la cámara como podamos. Lo que os tenía que contar del final del reto en el entreno, os lo cuento aquí y subo el vídeo rápido. A ver, lo primero de todo. Muchas, muchas, muchas gracias a Zurich Klink, que es un partner que nos va a acompañar en toda esta acción y que es seguros para bicicletas. Sabéis que, a ver, el Alex está un poco loco. El San Juan está un poco loco. Y en más de una ocasión, hosti, en Suiza se nos cayó una furgoneta por un barranco congelado. En Cuba se nos cayó una cámara recién comprada en una cascada. Nos han robado bicicletas. Hemos roto bicicletas. Y en este reto en concreto vamos a pasar cinco días y cinco noches fuera de casa con, en la furgo, un tándem de montaña, un tándem de carretera, una mountain bike y varias cosas más. Entonces, como mínimo, para tener las bicis aseguradas, por si tenemos algún accidente, si nos pasa cualquier cosa, etcétera, hemos llegado a un acuerdo muy chulo con Zurich Klink. Os dejo el link aquí abajo para quien quiera contratar un seguro de bicicletas. A partir de 18 pavos al año y así nos aseguramos que si nos roban las bicis, si tenemos un accidente, si nos pasa cualquier cosa, nos cubran. Además, es completamente personalizable. Tienes una app y desde estos 18 euros al mes hasta menos de 40 euros al año va sumando cosas. Pues desde robo hasta asistencia personal, hasta que te cubran accidentes. Así que, familia, parece que por una vez nos pase lo que nos pase. No la vamos a liar. Os dejo el link aquí abajo. Y dicho esto, vale, para todos los que preguntáis, oye, ¿cuáles son los puertos? ¿Cuáles son las rutas? ¿Cómo los vais a configurar? Pues ahora os lo enseño. Vamos a utilizar una app que se llama Komoot y que tiene, primero, una parte de inspiración, que es para que te sugieran rutas en función de dónde estés, pero la que vamos a utilizar nosotros es la parte de planificador. Entonces, aquí lo que haremos es, vamos a elegir el deporte. Aquí tienes bastantes deportes. Nosotros pillamos ciclismo de montaña. Forma física, bueno, que pondremos buena, regular... Va, sí, nosotros pondremos buena. Y aquí metemos punto de salida y punto de llegada. Entonces, aquí, venga, va, Barcelona. Destino, venga, Ratpanat. Ratpanat. Ratpanat Sitjas. Vale, y aquí ya nos marca una primera ruta y nos va diciendo varias cosas. ¿Cuántos kilómetros hay de sendero estrecho, de senda, de vía de acceso, de carril bici, de calle, etcétera? Y nos marca también eso. ¿Cuánto desnivel positivo, cuánto desnivel negativo? Una vez lo tengamos listo, le daremos aquí a guardar ruta. Y cuando tengamos la ruta guardada, ya nos aparecerá en el móvil. Y a partir de aquí, venga, a seguirla. Entonces, no os preocupéis, eh, que todas las rutas, aquí abajo, os dejo mi perfil a la aplicación, mi perfil a Comut, y ahí tendréis todas las rutas de todos los puertos que vamos a hacer, y además en cada etapa os las vamos a ir enseñando. Y os diremos, oye, hemos subido por aquí, pues yo qué sé. Pues este día preferíamos hacerlo con el tándem de carretera, y resulta que hemos mirado, hostia, y aquí había muchas piedras y hemos ido por el otro lado. O al revés, nos apetecía tándem de montaña, porque a la hora de bajar, poder bajar por alguna trialerilla, y pues hemos visto por cómo ir por pistas, o cómo no ir tanto para asfalto, o lo que sea. Así que, bueno, os iremos contando. Liken al videaken si hay ganas de aventura, y ya os enseñaremos. ¿Qué? ¿Vamos para allá? ¿O no vamos para allá? Madre mía, este Alex Roca me va a volver loco.